Buenas tardes, hoy 15 de febrero del 2021, mi nombre es Mario Carrillo Durán, como siempre les mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este su canal, seguidores de los grandes maestros, miren hermanos voy a aclararles algo, sin estar dando rodeos, ni estar dando explicaciones, porque la gente aunque por mal les explique, no saben, pronto van a tener una noticia, todos, hasta los que no me pueden ver ni en pintura, en realidad, la verdadera historia de todo esto, pronto va a haber alguien que va a hablar, no se preocupen por esto, miren, le voy a decir una cosa, le voy a aclarar, Mufasa, el día que él hable públicamente y le pida disculpas a Don Toño y a Ana de los que él habló, inclusive de mí, si a mí no me quiere pronunciar no me importa, pero quiero que aclarar este asunto, él es muy astuto, él no, el ser que está dentro de él, el que lo manipula a él, ok, miren, lo que Mufasa quiere es echarle la culpa a los demás y él salir librado, ¿me entienden? Ese es el juego de él, pero él no quiere reconocer sus errores, ¿me entienden? El ego lo tiene bien alzadito y que dice ahora que con el novio de Ivette Navarro, esa es una mentira muy grande, todos están unidos en esta que han hecho ellos mismos, porque Ivette y Mufasa fueron cómplices de sacar esa información y al último se lo dio a una hermana, ¿a cuál hermana se la dio de Ivette? ¿me entienden? Entonces, todo lo hacen con cizaña, no puede decir, ¿sabes qué? me lo dio tal por cuál, pero no puede, ¿por qué? porque se están cubriendo ellos mismos, ¿me entienden? Entonces, Mufasa es muy listo y le quiere echar la bronca a todos aquellos y es limpiarse las manos, pero está clarito en los videos, dice Alaniso en el video ese que inclusive Mufasa subió, ahí dice, Mufasa, un hombre blanco se convirtió en un ser de oscuridad, todo aquel que lo siga se va a perder todo lo que tiene, ¿cómo quieren que le estén hablando a ustedes? La verdad, miren, el día que Mufasa hable públicamente y le diga a Don Toño, ¿sabe qué Don Toño? yo dedico este video para usted, yo me equivoqué al hablar de usted, ¿por qué? porque una, porque yo no le di ese poder que usted tiene, que Alaniso le dio a los grandes maestros para hacer las curaciones o pasar energía, yo le pido disculpas públicamente, así de fácil, Entonces, todo lo que están en esto, ahí van a saber si en realidad, él reconoce sus errores, si no lo reconoce, está en la oscuridad hermanos, yo no sé por qué no entienden esa parte, yo ya no les voy a estar explicando nada a estos seguidores de Mufasa, porque están bien tercos, porque están enfermos, nada más porque él habla bonito, Los videos de él, yo los subí, para que ustedes supieran en realidad que yo no le estoy mintiendo, ni estoy inventándole nada a él, ¿me entienden? Ahora, Vía Cisneros dice que yo estoy hablando de los grupos, Vía Cisneros no sabe nada porque también está manipulado, toda la mayoría de la oscuridad de Mufasa, todo está manipulado, ¿me entienden? Entonces, miren, ninguno de ellos quiere reconocer su error, yo les dije públicamente, para que vean, públicamente yo les dije, yo los invito a unificarnos con Mario Carrillo, y yo voy a cerrar mi canal públicamente, les estoy diciendo, públicamente, y si gustan borro todos mis videos, si ustedes creen que yo estoy dividiendo los grupos, pero yo no soy el que estoy dividiendo los grupos, es su ego, de estas personas, Entonces, miren, Mufasa quiere lavarse las manos solamente, pero fíjense bien, es que no saben analizar, no pueden escuchar, no escuchan, el día que Mufasa pida disculpas a Don Toño, ya va a estar en la luz otra vez, porque va a reconocer su error, mientras va a seguir tirando piedras por todos lados, ¿por qué? Porque hasta que se le junten, ya les dije, le voy a seguir tirando, hasta que llegue, le voy a agotar todas las cartitas que él tiene, hasta que llegue el final y donde ya no pueda hacer nada, y a ver qué va a hacer, entonces, yo les estoy diciendo, y chequen bien esta información, pero chequenla bien, dice el aniso, el ser de oscuridad vino, y me dijo que ya había encontrado a las personas, las que iba a usar para boicotear la misión, entonces yo les digo esto, observen bien esto, dijo Mufasa, yo me deslindo de los guardianes del universo, de Consarito Otero, y de todos los grupos, fíjense bien, al renunciar, renunció, 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 grábense en esa palabra, él renunció, entonces él perdió todo el derecho de tener la información de los grandes maestros, entonces la jugada que él tiene, se llevó la información, y nomás dice que se lo entregó a fulana de tal, ahora, ¿cuál fulana fue? para poderle preguntar a esa persona si en realidad recibió esa información, ¿por qué? porque Sarita ya está grande, ella no va a decir, no, sí, ellos se lo llevaron, y yo hablé, y yo no sabía lo que estaba hablando, ella no sabe lo que está hablando, para que lo sepan, y claro, al aniso no va a intervenir, y ustedes lo saben, entonces Mufasa, como es muy listo, bueno, él no, el ser que está dentro de él, entonces él está poniendo a Mufasa a hablar de los demás que según fueron cómplices de él, pero sí él mismo inició todo, porque fíjense bien cómo dice, Yvette Navarro, yo me llevé esa información, y tú fuiste cómplice conmigo, a la medianoche lo sacamos, me lo llevé, pero en el aeropuerto se lo entregué a tu hermana, entonces, ¿por qué dice, en diciembre, fíjense bien, diciembre dice, Feliz Navidad de anticipado, porque yo hice este libro, o tengo la información, y el libro que escribí, tengo nueve meses, algo se me pudo, se me tuvo que haber quedado, ¿qué significa eso? Entonces, ¿por qué ese emblemio de quedarse con ese, o la información, de los grandes maestros? Fácil, si entienden eso, lo captan, tienen que unir todo, su juego que él tiene, él es el principal de todo, y la mujer esta también, que están ahí, dentro de la casa de Sarita, que solo quieren boicotear, ¿por qué? Porque el ser de la oscuridad les ofreció negocio, todos están haciendo negocio, hay personas que hacen viajes, y le cobran el doble a las personas para hacer dinero con los viajes, por eso les dije que investigara, yo sé muchas cosas, no he llegado al final en que he soltado toda la sopa, pero el día que suelte toda la sopa, van a caer muchísimo, muchas y muchos, ¿me entienden? No quiero hacer eso, lo que quiero es que, antes de que suba más alto, para que no sea tan fuerte la caída, observen bien esto que les he dicho yo, ahora, si yo les digo que yo soy el Mesías, ¿en qué les molesta esta persona? ¿O acaso no quieren ver al maestro, o que esté una persona que haya sobresalido, pues la envidia les gana, o el ego, ¿me entienden? ¿Por qué habló de Don Toño? ¿Quién es él? ¿Acaso él le dio el poder, o esa energía a Don Toño, para que él decir, él no pasa energía hace dos años? ¿Me entienden? ¿Sí pueden comprender esa parte, seguidores de Mufasa, o no la pueden entender? Entonces, ustedes están cayendo una zanja junto con él, ¿me entienden? porque él no está autorizado, él renunció, Alan hizo lo que hizo salvar, cuando él le dijo ese video, en el 2019, 2020, que le dijo, que él iba, a ver por Mufasa, pero Mufasa, o el ser de los crueles, se lo llevó, fue cuando se llevó la información, pero no captan esa parte, es lo que yo no puedo entender, tienen años estudiando, y no pueden entender un mensaje, de un gran maestro, no lo pueden discernir, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo es posible, que Mufasa, le esté echando la culpa ahora, hasta el novio de Ibe, cuando fueron cómplices todos, son cómplices todos, y se están cubriendo, entre todos ustedes, ¿me entienden? Entonces, yo le pregunto a Mufasa, y le he hecho preguntas, y no me ha contestado, y no me va a contestar, porque, enfrentarse a mí, a la palabra, él no puede, y él sabe bien, de lo que yo estoy hablando, porque ese demonio, son unos cobardes, y él hace partícipe de ello, porque son unos cobardes, porque hablan, de que los tienen bien puestos, pero, disculpen a esas personas, pero, una mujer, los tiene más puestos, y esa persona, se llama, Gabriela Pérez, que ella sí, los tuvo bien puestos, para decir, quién era, a pesar de que le iban a criticar, pero, esa mujer, los tiene más puestos, que tú Mufasa, así como la ves, ¿me entiendes? y tú nomás te la llevas, echándole leña, a las demás personas, pero tú como hombre, te hace falta muchísimo, ¿me entiendes? ¿por qué? porque simplemente, fíjate bien, es hacer un video, Don Toño, discúlpeme, yo no sabía, lo que estaba hablando, punto, se acabó, pero no, hablas, de Ibed, hablas de la otra persona, hablas de Ana, hablas de todas las personas, pero si, tú estás bien, porque tú estás en el grupo, de los grandes maestros, y porque tienes la información, te crees con derecho, ¿me entiendes? yo soy, un estudiante de la NISO, me enseñé, a estudiar, y aprender, porque ninguno de mis videos, vi hablado yo de ti, como tú has hablado de las personas, y si no, checa bien mis videos, porque están mis videos ahí firmados, no firmados, pero están ahí, en YouTube, lo que yo estoy haciendo ahorita, es, ¿por qué bloqueaste, un video, que a ti no te interesaba? cuando le dijiste, había dinero, que no los pusiera, porque no eran, según de los maestros, cuando tú mismo has dicho, los maestros dicen, no impongan nada, a nadie, sin embargo, no lo has hecho, ¿entiendes? entonces, ¿qué valor como hombre puedes tener tú? de verdad te lo digo, y yo no creo que ando con rodeo, a mí, el día que tú hablaste de mí, debiste haber pensado, si iba a haber, alguien que te dijera la verdad, y en tu cara, ¿entiendes? y yo te lo digo, inclusive, viéndonos de frente, yo te lo digo, en tu cara, yo no creo que yo voy a andar por las ramas, para hablar contigo, con cualquier persona, y también me gustaría que cualquier persona, que se sienta ofendido o algo, que me lo diga a mí, yo puedo hablar con esa persona, yo no me ando escondiendo de nadie, y ni me voy a esconder de nadie, sea quien sea, ¿me entiendes? porque yo sé enfrentar mis problemas, yo sí los tengo bien puestos, y yo te lo digo sinceramente, eres un cobarde, porque te pones a hablar de las personas, y simplemente, fíjate bien, a mí no me pidas disculpas, a mí, olvídate, como que no existo para ti, pero tú públicamente, hablaste de Don Toño, públicamente, te corresponde, pedirle una disculpa a Don Toño, públicamente, y cuando hagas eso, entonces sí, yo inclusive, te voy a decir, hasta que, pudiste encontrar tu camino, hermano, ¿me entiendes? mientras, vas a andar dando vueltas, y vueltas alrededor, hasta que te llegue hasta el final, y toques plan, y vas a saber de lo que yo te estaba diciendo, no crees que vino, a perder mi tiempo, ni contigo, ni con nadie, ni los que están en los grupos, diciendo que yo soy esto, y que no soy esto, y que soy lo que, ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, porque tienen su derecho, pero cuando venga, por eso, fíjate bien lo que dijo el maestro, por sus actos, serán juzgados, o reconocidos, hermano, ¿me entiendes? y públicamente, te lo estoy diciendo, el día, que tú, te los amarres, como tú dices, vas a reconocer tu error, y se te van a quitar, todos los problemas, que tú tienes en tu cabeza, ¿me entiendes? hasta ese entonces, pero quiero que sepas, que una mujer, como Gabriela Pérez, los tiene más puestos que tú, y que todos los que están, o que son tus seguidores, con esta mujer, que la han atacado, y ahí está valiente ella también, ¿me entiendes? entonces, tú en vez de reconocer tu error, le echas la culpa al otro, le echas la culpa al otro, pero, ¿por qué? disculpa la palabra, porque tú también has usado muchas cosas, bueno, eso es ofender a la otra persona, mejor así lo vamos a dejar, pero yo de maltratarte, yo no te voy a maltratar, y los maestros saben, yo no soy como tú, cuando hiciste el video, de la palabra obscena, que me ibas a mandar, bueno, mandaste con tu mente, pero yo no soy como tú, entonces, espero, y puedan entender todos tus seguidores, de que, te equivocaste, y todos ellos están equivocados, igual que tú, ¿por qué? porque te siguen, aún viendo la información, yo lo he subido, donde el maestro dice, que tú, te convertiste en un ser de oscuridad, siendo un ser blanco, ¿entiendes? quisieron ayudarte, no quisiste, ahora, hay una persona, bueno, mejor ni digo nada, porque van a empezar a, por ahí los rumores, pero lo que yo te puedo decir, que sé muchísimas más cosas, de lo que tú te imaginas, de los grupos, así de que, yo lo único que te puedo decir, es que, si los tienes bien puestos, usted reconozca solo su error, porque es de usted, no mío, yo, yo te dije públicamente, si yo te ofendí, porque yo dije que, que iba a representar al maestro, que yo era el mesía, te pedí disculpas públicamente, pero no las aceptas, porque, pues ese ego, te tiene ganado, solamente eso, y yo te lo digo sinceramente, de que te sirve estudiar, mira, así estés con Sarita, duermas ahí día y noche, nunca vas a tener, fíjate bien, el conocimiento como lo tengo yo, porque tu ego te ha ganado, y checa bien, toda mi información que yo tengo, y usa todos los videos que yo tengo, y checa la Biblia, y verás de quién son esas palabras hermano, pero checala, no te pongas a decir, que tú sabes las cosas, mira, es bien fácil, porque toda la información en realidad, está encerrada aquí en tu cabeza, pero ese ego no te deja ver, o esa cortina de humo, no te deja ver más allá de tus ojos, yo te puedo discernir, todo lo que tú quieras, los mensajes de los maestros, es el significado de todos los videos, ¿entiendes?, era no hablar de tu hermano, más sin embargo, lo hiciste, y que hace, te escudas con las demás personas, echándole la culpa, ¿por qué?, porque ese ser de oscuridad, te tiene atrapado, y no te va a dejar hablar, el día que tú reconozcas tu error, como humano, y que de veras, que demuestres que eres un hombre, porque no creas que porque eres hombre, porque es lo que te cuelga, ahí disculpa la palabra, ¿me entiendes?, un hombre reconoce sus errores, y ese es un verdadero hombre, yo te digo, yo te pedí disculpas, si yo te ofendí, porque yo no he ofendido a nadie, ahora, eso, yo lo hago, porque quiero ser, y quiero que las personas vean, que yo no tengo ningún rencor hacia nadie, ni tampoco, voy a hacer o sentirme más que nadie, ¿me entiendes?, porque yo soy humilde, así soy yo, pero no me gusta que quieran pasar por encima de mí, ¿me entiendes?, y a nadie se lo voy a permitir, ¿me entiendes?, así de que yo te mando saludos, y te mando un abrazo, y yo lo único que no quiero, es que cuando subas un poquito más arriba, vas a caer muy recio, es lo único que yo quería, quería detener todo esto, saludos y abrazos, y la clave es el amor.